Bueno, seguimos aquí en Radio 10 y tenemos el placer de que en el medio de este tsunami se tome un ratito y nos atienda el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Axel, Coco Sili te saluda y todo el equipo. ¿Cómo estás? Coco, todos, ¿cómo andan? Bien, bien, bien. ¿Vos cómo estás? Tu vida debe durar 28 horas más o menos por día, ¿no? No debes poder más. Bien, no te cuento, ¿no? No, claro. No, no, la verdad que eso, muy, muy atareado, te diría, preocupado también. Sí, claro, claro. Y bueno, observando y tratando de contribuir a buscar soluciones en el marco de algo absolutamente inesperado y aunque parezca conocido, pues ya tuvimos la primera ola, esta segunda ola está viniendo con mucho más violencia y además contiene estos virus que mutaron, entonces tampoco es que uno tenga una respuesta muy clara, una proyección muy clara de la velocidad, etc. pero la vez pasada incluso nos manejábamos con unos modelos, pero esto en toda la región y en el planeta está rompiendo el termómetro, ¿no? Sí. La velocidad de propagación. Y por otro lado, trabajando en la vacunación, en conseguir vacunas y en la campaña de vacunación, siempre decimos, ¿no? La más grande de la historia, pero te digo, ayer es un día importante porque superamos los dos millones de vacunados con primera dosis, o sea que hay dos millones de bonaerentes ya vacunados. Axel, ¿nos puede...? Yo sé que es una pregunta maldita, pero yo te voy a hacer algunas preguntas malditas que tienen que ver con respecto al miedo del común denominador de la gente, ¿no? Bancando a muerte el baile en el que están metidos, ¿no? ¿Nos puede llegar a pasar que por un periodo de tiempo nos quedemos un poco sin vacunas? ¿El mundo se está presentando así? Porque yo sé que Carla, la ministra, está tratando de no tirar fechas y es muy lógico porque lo único que se genera con eso son expectativas en un mundo que está cambiando cada dos minutos y no sabes si te la mandan, no te la mandan, pero ¿puede llegar a pasar que se corte en el mundo el suministro? Mira, hubo novedades muy malas para un tema que es mundial, que incluso ya se alzaron varias voces muy, muy calificadas y hasta cierto punto inesperadas pidiendo que haya una mejora en la distribución de vacunas o que haya algunas limitaciones a la propiedad intelectual de las vacunas para que se puedan reproducir en todos los lados, donde haya instalaciones, o sea que esto más que sea un problema mundial, te diría casi es el problema mundial junto con la propagación del virus y bueno, la situación económica que se generó en todo el mundo. Con respecto específicamente a la Argentina, nosotros me parece que tenemos dos ventajas, por eso aparecemos creo que número 20 entre los países que más vacunas recibieron en volumen y creo que 14 si uno toma los países grandes, ¿no? Una primera ventaja es que empezamos temprano, yo en julio del año pasado cuando la vacuna recién se estaban empezando a aprobar en fase 3, o sea en los testeos finales, yo desde la provincia de Buenos Aires, junto con nuestro equipo de salud, con nuestra asecuatura de gabinete, empezamos a hablar con todos los proveedores de vacunas, cuando digo todo, incluye los proveedores de Gamalei, de Rusia, de China, varios laboratorios que estaban haciendo vacunas en China, pero también hablamos con Pfizer, hablamos con la gente de Johnson & Johnson, hablamos obviamente con Oxford, AstraZeneca, estamos hablando con proveedores de India, hablamos también ahora que se conoce con los proveedores de Cuba, todo el que tenga una vacuna en estado de producción y avance, te diría que lo hemos recorrido desde la provincia de Buenos Aires, cuando conseguimos, porque ahora están, porque bueno, pueden comprar la provincia de vacunas, la provincia de Buenos Aires consiguió vacunas, y lo que hicimos inmediatamente es aportársela al gobierno nacional. Claro, para que reparte equitativo. Para que termine la negociación. Claro. Y además Alberto, que estaba exactamente en la misma página que nosotros, trabajando con un equipo también, bueno, trabajamos en conjunto, y seguimos así, si yo consigo vacunas, olvídate que avanzo todo lo que pueda. Claro. Y se las paso a la... Pero está bien, está bien, yo en tu respuesta entiendo que no me estás queriendo contestar. No, te contesto. No, 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 pero pará, 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 pará. Está bien lo que estás haciendo, está bien, porque la verdad es lo que hace la ministra, digamos, hasta no tener, hasta que vos no tenés en el Sobolgi, o te llaman desde el aeropuerto, te dicen, ya salió, quédate tranquilo que aterriza acá, aterriza acá. Uno no dice nada, porque las expectativas en la gente en momentos de tanta angustia, son muy difíciles, hay que ser muy cuidadosos, que es lo que no está pasando. Ni siquiera te voy a preguntar sobre los temas de desinformación, porque son algo espantosos, digamos, estamos en unos niveles de locura. Acabro, no acabro. Yo acabo de sacar, mirá, un mimo al alma te voy a hacer. Acabo de sacar, porque no me quedaba otra. Saqué a cinco personas que se habían sido vacunadas hace un mes, para ver si estaban bien, ¿viste? Y la gente se reía. Me dice, estoy divina, estoy divina. Nosotros estamos sacando todos los días gente que se haya vacunado. La sacamos y nos cuentan. No sabés los besos que te mandan, no tenés idea. Por eso digo que es un mimo al alma también. Salen todos los días, gracias, gracias, gracias. Pero digo, mirá hasta dónde tenemos que recurrir al nivel de locura de tener que sacar al aire un tipo que se vacunó hace dos meses para ver si está vivo y si está bien. O sea, estamos en niveles... No me quiero meter en ese lado porque me parece ya un sinsentido. Pero sí, me gustaría que charlemos un poco sobre lo que sentís que se viene en este marco de que quizás no hay una gran proyección de llegada de vacunas importantes. Por lo que está pasando en el mundo. Y sí hay un gran desarrollo de la infección en la Argentina. ¿Sentís que vamos a un cierre un poco más complicado? Mirá, Coco, dos cosas. Primero, con respecto a lo anterior, para darte una respuesta más concreta. Argentina tiene la ventaja de haber ido temprano y de haber ido a varios proveedores. No hay tantos países donde haya tres vacunas distintas, que son en realidad cuatro, porque la AstraZeneca, de diferente destino, de diferente origen, tiene hasta diferente nombre comercial, pero es el mismo principio. Acá estamos trabajando con varios proveedores, lo cual nos dio la posibilidad de acceder tempranamente a vacunas y de que cuando alguno tiene alguna dificultad, se puede recurrir al otro. Y entonces, me parece que eso ha permitido que el flujo de vacunas con altibajos como ocurre en todo el mundo, de momento se haya podido sostener. Nosotros, en el día de ayer, aplicamos 49.000 vacunas, en el anterior 53.000, pero habíamos llegado a aplicar 99.791 vacunas el día 9, ¿no? Sí. O sea que nosotros tenemos capacidad de acelerar en la medida que llegan las vacunas, pero depende de esto. Y lo que te sea mala noticia, para que también la gente lo olvide en perspectiva, porque acá tenemos cada tanto una especie de cronista del daño. Sí. Bueno, Argentina no consiguió. Somos el país creo que 21 en cantidad de vacunas, 14 si tomamos los países de tamaño medio y grande, y hemos tenido vacunas durante todo este flujo. Y se prohibió la exportación de vacunas. En algún momento se limitó desde India, desde China, desde Europa. En Estados Unidos uno de los problemas que hubo es que insumos para producir vacunas en otros lados que se producen en Estados Unidos discontinuaron la exportación. ¿Cómo pasó con los barbijos? ¿Cómo pasó con los respiradores? ¿Cómo ocurre con esta pandemia? Que genera un boom de demanda y de necesidad sobre cosas que antes eran más limitadas, o no existían, o tenían un volumen determinado. Conclusión, creo que el hecho de tener varios proveedores nos hace que cuando hay problemas con uno, se solucionen con otro, y tal vez esto pasa atrás de las noticias. Claro. Así que yo creo que se ha trabajado bien, y que eso es lo que permite que estemos 21 dentro de 200 países, más o menos. No, el número es contundente, realmente, viste, a veces es así, es poner el número ahí, en el lugar que estamos del mundo, a nivel vacunados y a nivel de recepción de vacunas. Somos unos privilegiados en este mundo terrible. Le cuento a la gente que estamos hablando con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Mariana, te vas a decir... Sí, y Coco, para que veas y ponerlo también en perspectiva, nosotros, de esos más de 2 millones de vacunas, el personal de salud lo tenemos cubierto al 95%. Sí, claro. De la gente mayor de 70 años, que era nuestro segundo objetivo, al 72% día de ayer. Tenemos 938.000 vacunados mayores de 70. Después del siguiente escalón, que son personas de entre 60 y 70 con comorbilidades, o sea, con enfermedades previas, tenemos 192.000 vacunados, lo cual es el 41%. No estamos lejos de vacunar a todos los de 70 y a todos los mayores de 60 con enfermedad. Claro. Después, a eso le agrego el 50% del personal de la educación, el 30% de fuerzas de seguridad. Así que los avances son importantes porque al ir cubriendo tanto a quienes tienen trabajos esenciales como a los que son de riesgo, y bueno, los contagios, de los que me preguntaste también, empiezan a tener un efecto menos calamitoso. Sí, claro. Es lo que va a pasar después cuando salgan, la gilada de siempre, a decir, viste que al final no explotó la cosa sanitaria. Bueno, no explotó la cosa sanitaria porque están pasando estas cosas. Claro, porque vamos vacunando, porque en la etapa anterior ampliamos la cantidad de camas. Yo, Coco, recibí 883 camas de terapia intensiva en el sistema público y lo casi tripliqué. Por eso hoy no estamos estallados. La ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, que ya lo han salido a decir todos los referentes, hoy no tiene camas del sistema privado. Y en la ciudad de Buenos Aires, el sistema privado, prepagas y obras sociales, atiende al 80% de la gente. O sea que, en términos fácticos, el sistema público, que solo atiende al 20% de los habitantes de la ciudad, es el que les queda en camas, pero porque el volumen de atención es como un municipio, como Tigre, digamos. Sí, claro. Pero en persona. Entonces, estamos en una situación de gravedad. Nosotros tenemos varios hospitales con una ocupación muy alta. Así que el ámbito metropolitano, ciudad y provincia, que hay que entenderlo como un solo continuo, está complicado por este crecimiento. Nosotros hemos ampliado muchísimo las camas públicas, pero atendemos también a un porcentaje mayor de la población con el sistema público. Estamos en problemas, indudablemente. Lo que pasa es que hay como una especie de carrera entre la entrada de la segunda ola, que, bueno, que llegó a Brasil, a Chile, a Uruguay, a Paraguay, como no va a llegar a la Argentina, y con las nuevas variaciones del virus, y dentro de eso nosotros tratando de evitar los contagios. Así que sí, evidentemente, en un momento, como pasa hoy en París, a los que les gustan estas cosas, como pasó en toda Europa, cuando empiezan a subir muy rápido los contagios, no alcanza ninguna... Ningún sistema de salud. No, no hay sistema que aguante. No, no aguante. Mariana. Axel, Mariano de Moyano, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Mariano? Bien, te quiero hacer tres preguntas, pero como vos sos larguero y yo te quiero preguntar un montón de cosas, te propongo las primeras dos que me las respondas medio a multiple choice, si no, si dentro de las posibilidades, porque en la última sí me gustaría que te explayaras. ¿Te parece? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? La primera que te quiero preguntar es si efectivamente ustedes en la provincia de Buenos Aires están constatando un poco lo que dijeron los directores de los hospitales de la provincia, lo que dijo Carla Bisotto hoy a la mañana, y es que la mayor cantidad de contagios se da en ámbitos de encuentros recreativos y sociales, digamos que no en los lugares donde se cumplen los protocolos tipo fábricas o lugares así. Si eso, esa afirmación es correcta si la decimos así. Bueno, voy a tratar de ser breve y preciso con esto. Mucha gente, la gran mayoría, no sabe dónde se contagió. Y es lógico, porque se ha cuidado en la fábrica, en el comercio, se ha cuidado en el supermercado, y después tal vez tuvo una reunión social donde se ha cuidado y no sabe dónde se contagió. Entonces, nosotros vemos que hay más posibilidad de control de los protocolos en ámbitos públicos y regulados. Entonces, de ahí deducimos que los contagios no se producen en esa proporción ahí. Pero cuando uno habla en la fábrica, decimos que en la fábrica suben pocos contagios, pero a medida que empieza a subir, y sobre todo con cepas nuevas, las cepas nuevas, ¿qué quiere decir? Que son más contagiosas que cuando uno tomaba ciertos cuidados con la cepa antes que no se contagiaba, y ahora sí, por eso son más contagiosas. Así que la verdad, lo que te diría es, tenemos esa estimación, pero cuando empieza a crecer el virus, se contagian todos. Es lo mismo. La otra cosa es, como ex ministro de Economía, de haber recorrido estos ámbitos, hoy hay una reunión en la Organización Mundial del Comercio, que son los más malos de los malos, los que están ahí, y van a presentar la idea de la liberación de patentes. ¿Es un delirio? ¿Es una utopía? ¿Es un saludo a la bandera? ¿O vale la pena que la ciudadanía del mundo empiece a demandar eso? Yo lo veo interesante. No sé qué destino va a tener, porque toma volumen esa discusión. Lo que digo en primer lugar, los estados nacionales, incluyendo a Unión Europea, incluyendo a Estados Unidos, incluyendo a Argentina también, hemos invertido mucha plata en los desarrollos tecnológicos para la creación de vacunas, todos, porque hubo inversión directa muy grande y también indirecta, porque los sistemas científicos nacionales se pusieron muy al principio. ¿Qué se tendría que esperar? Que con las vacunas no haya un negocio multimillonario, ¿no? Eso sería lo lógico. Entonces, algún tipo de regulación que permita al mismo tiempo aumentar la producción, me parece que es una discusión muy lógica para tener. O sea, si va a pasar o no, y esa es tu pregunta, y bueno, el sistema en el que estamos, el régimen es el capitalista, o sea, que mucha rentabilidad no le espanta a nadie. Pero creo yo que dado que hay necesidad de imperio de vacunas, y que si hubiera una mayor licencia para producir en otros lugares, se podría ampliar la producción, creo que es una discusión tremendamente lógica. Y lo tercero que te quiero preguntar es sobre la decisión de casación de ayer, del tema de, digamos, desestimar por completo el humo de la causa del dólar futuro, y vos ayer en una respuesta a Federico Pinedo, dijiste algo que me parece que se encierra como el nudo de la cuestión, y que le dijiste claramente el objetivo de la denuncia era generar sospecha sobre los funcionarios, y en particular forzar la renuncia del presidente, el Banco Central, en aquel momento, para que Macri lo convierta en una mesa de dinero. O sea, eso es como el corazón de la causa, ¿verdad? Y bueno, me gustaría que nos cuentes un poco qué implicó la decisión de casación de ayer. No, de alguna manera, por eso, todavía me cuesta. Te diría que yo no es que salte de alegría, porque me parece que también es muy perverso. No me saqué la lotería, ¿no? No. La verdad es que, y tampoco quiero hablar desde el plano personal, porque no es un tema de victimizarse. No, pero son cinco años con la mochila esa. Mirá, hasta ayer estaba embargado. Esta era la causa que no te permitía vender el auto, por ejemplo. Claro, claro. Sí, sí, pero quiero decir que si alguien quiere el Clio, no es mío. No, el Clio es de Charly. Es de Charly. No, pero sí, claro, yo estaba embargado, individuo. Claro. Tenía que pedir permiso para salir del país. Y no me quiero victimizar, porque la verdad que, bueno, los que sufrieron más con esto fueron los que, como producto de esa causa y de otra, que tuvo que ver con el triunfo electoral también de Macri, y particularmente esta fue presionar sobre el Banco Central para que haya un cambio en la presidencia. Banoli, que era el presidente, tenía mandato durante el gobierno siguiente también por las reglas constitucionales, presionaron eso con la Corte Suprema, donde nombraron por decreto, presionaron a la procuradora Gil Carbó y también a Banoli para desocupar esas vacantes y llevar adelante políticas neoliberales, por decir así, macristas, que tuvieron mucho, pero mucho impacto sobre la sociedad, sobre la economía argentina. Porque yo digo que lo de menos es que yo tenía un embargo de 15.000 millones de pesos. Lo de menos. Bueno, porque se usaron las causas judiciales truchas, armadas e inventadas para con eso desprestigiar, pero al mismo tiempo, más en el plano de lo material y de lo real, para llevar adelante políticas y para que Macri fuera presidente, fue para eso. Entonces me parece que todo lo fue, como lo mismo en Brasil, para que no se pueda presentar Lula, o para desplazar a Dilma, o, y bueno, para casi, para llevar adelante un golpe de Estado en Bolivia. Entonces, este entente entre lo mediático, lo judicial y lo político, no es simplemente a mí darme un dolor de cabeza, a mi familia, que alguna vía por la calle se robaron el dólar futuro, cuando es toda una inmensa paparruchada, sino además producir efectos concretos y políticas concretas. Por eso quiero llamar la atención que acá no se trata solo de la víctima de la persecución judicial, que pueden ser dirigentes políticos, empresarios a los que le quisieron sacar las empresas, sino además, era uno de los mecanismos por los cuales, en un ambiente democrático, o con una democracia atenuada con estas operaciones, sirvió para desprestigiar y para generar corriente de opinión. Axel, te quiero consultar con respecto a... Digo, yo soy calentón, viste, y en grano rápido. ¿Qué te pasa a vos? ¿Qué pasa a los que están laburando? El otro día lo noté al presidente también, que estaba medio enojado, cuando de repente, no debes tener mucho tiempo de ver tele, pero te lo deben informar, aparece un presidente de una cámara de la farmacia, y de Zócalo uno lee que dice, las vacunas pueden matar. ¿Entendés? O en otro lees que se confunden una vacuna con la otra, y dice, neta tiene el 5, cuando en realidad tiene el 80. Digo, y vos te estás matando. ¿Qué te pasa con estas campañas de desinformación? No, la verdad que veo que le agregan un obstáculo, una dificultad, una situación que de por sí es angustiante, compleja, y la verdad que a la mitosa, ¿no? Uno tiene, le viene... Habíamos... Nos presentamos a elecciones, ganamos las elecciones, con la idea de reconstruir el país y la provincia, ¿no? Después del daño que habían hecho las políticas neoliberales durante cuatro años, con todo lo que eso significaba en términos de la hipoteca que dejaron, del endeudamiento externo, el fondo monetario, bueno, todo eso ya era suficientemente complicado. Después se cae el coronavirus, y empezamos a ver que una parte, la misma que apoyó a Macri, porque en general es la misma que apoyó a Macri, lo mediático, lo judicial, lo político, empieza a cuestionar, que está muy bien cuestionar esta democracia por no discutirlo, pero básicamente con la idea de oponerse a todo, generar dudas, generar suspicacias... Pero no es lo mismo, Axel, perdóname, perdóname que te interrumpa, no es lo mismo que digan la verdad, Axel, quizás no es un buen gobernador, o Cristina tal cosa, o Alberto tal cosa, a que digan que la vacuna mata, ¿me entendés? O sea, a mí me parece que no es lo mismo. Son muy diplomáticos. Pero la censadura, Coco, está en la misma dimensión. Sí, total, total. Porque lo que quieren decir es, si se toman medidas de cuidado que se toman en todos los países, Francia, Italia, Alemania, pero si las tomamos acá ante el mismo fenómeno, acá es una infectadura. Incluso Uruguay, que yo le oí al expresidente decir, acá voy a Uruguay y se respira libertad, hoy no hay clases, no hay clases. Pero si acá se hace lo mismo, es una decisión que, porque el peronismo quiere que la gente no se eduque para que sea inculta y vote. Entonces, es desquiciado. Sí, sí, sí. La discusión es si cerramos porque cerramos, si no cerramos porque no cerramos, si no hay vacuna porque no hay vacuna, si hay vacuna porque la vacuna es mala, veneno o mata. Entonces, yo creo que esto también, bueno, ¿qué te puedo decir? Y te voy a algo concreto y una imagen que todos la pueden ver. Ayer a un negocio con mi hijo menor y el empleado del negocio me dice, Axel, mi papá no se puede vacunar. Entonces yo digo, uh, bueno, no porque las vacunas llegan en... No, 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 no entendés. No se puede vacunar porque no quiere, porque le hicieron en la cabeza. Sí, pero los tengo acá al aire cada dos minutos, o sea, ayer me salió un tipo que me dice, nos tuvimos que juntar los cuatro hermanos para ir a hablar con el viejo que no quería ir a vacunarse. Bueno, entonces... Por eso te lo pregunto. Me vas a ver a mí en muchas conferencias de prensa diciendo que te enoja, no te enoja. A mí siempre me quieren poner, está enojado, está... No es así. Pero hay ciertas cosas que la verdad que es humano, es natural que den bronca, cosa que a veces comunicar con bronca no sirve... No, está bien, está bien. Es muy duro lo que uno dice. Está bien, pero... Pero yo soy duro en esto. A mí me parece que alguien se tiene que hacer cargo a estas cosas. Sí. Tanto... Tanto sí, en lo comunicacional, en la espera de los medios, no de ponerle un micrófono, porque uno le puede poner un micrófono a una persona que dice algo a su lado y que lo sorprenda diciendo, todo eso, que entonces corte el globo, corte el globo... No, pero ya, trabajar para que sean las voces que más se oigan, las que dicen cosas que no solo son ignorantes, muchas veces ni siquiera ignorantes, sino simplemente malintencionadas con un objetivo, pero también las conclusiones que uno va sacando es que quieren que se muera todo el mundo para echarle la culpa al gobierno. ¿No? Sí, totalmente. Es que es una especie como de... Y estas conclusiones ya son un poquito más densas. Por eso digo, esas conclusiones las tienen que sacar los oyentes. Yo lo que quiero decir simplemente es que estamos ante una situación de enorme en todo el mundo y esto, el otro día también lo dije, que tenemos, la oposición más desch***a del mundo, ¿no? Sí. Lo dije porque yo me puse a investigar si en algún otro país hay voces que sacan un comunicado como el que vimos sacar aquí a nuestra oposición de que, yo vi el título primero, se oponen a a toda medida restrictiva. Ah, bueno. Entonces, ¿qué proponen? Ya sabemos a qué se oponen. Se oponen a que el gobierno tome las decisiones que haya que tomar, pero, ¿qué proponen? Nada. Después ahora con las vacunas, por eso empecé por ahí. No, bueno, no hay vacunas porque no fueron a hablar con tal proveedor, entonces dejen no buscar. ¿Qué les impide buscar vacunas? Yo, como gobernador, me fui a buscar vacunas desde el primer día. Lo que pasa es que lo que pareciera que quieren hacer es traer una vacuna solo para alguna jurisdicción. Nosotros ya hemos conseguido, somos la nación número 20 en conseguir vacunas. Así que, si aportan más, bienvenido. Bienvenido. Totalmente de acuerdo. Y no para sacar un reto político, porque está complicadísimo conseguir vacunas para todos los países del mundo. Y porque estamos hablando de vidas, no estamos hablando de acontecimientos políticos a los que estábamos acostumbrados, a la grieta que estábamos acostumbrados al decir, grieta que nos costaron presos, que nos costaron injusticias, que nos costó de todo. Pero digo, acá estamos hablando de gente que se muere intubada o que pueden llegar a morirse sin llegar a intubarse si esto explota. Entonces, tiene una gravedad. Yo quiero meterte ya para ir largándote, Axel, y agradecerte enormemente que nos hayas dedicado tanto tiempo. Desde mi ignorancia, digamos, yo venía pensando hoy, bueno, ¿qué puede llegar a pasar? Que yo hoy lo hablaba con Pablo Dugan en el pase. ¿Qué pasa si cerramos? Porque yo escucho mucho que muchos dicen, che, viste que Inglaterra de repente cerró todo y viste, se guardaron, digo, bueno, la economía de Inglaterra no es la economía de la Argentina. Entonces, acá hay gente que tiene que salir todos los días, le tiran de la remera del buzo al viejo, le dicen, papá, tengo hambre, y viste, vos salís a como sea. pero realmente también siento que debemos tomar una medida restrictiva mucho más importante de la que tenemos. Entonces, esta es una contradicción que yo realmente, Axel, no quiero estar ni en tus zapatos ni en los de Alberto, porque te encontrás en un lugar que decís, ¿qué hago? Bueno, ¿qué van a hacer? Mirá, lo primero, toda medida que se tome, se toma teniendo en cuenta esos factores y esas prioridades que nos va a decir a nosotros, defensores de la educación de la escuela pública que han atacado, destruido y dejado que se cayera cachos en el gobierno anterior. A mí, esto también me parece una contradicción. Defensores de la salud que hemos invertido para incluso abrir los hospitales y recuperar lo que se había perdido durante el gobierno anterior y la economía que sin pandemia habían detonado los sectores populares. Entonces, yo me siento con la tranquilidad y la autoridad moral para decir que son temas no solo que nos interesan sino que nos desnumamos para que eso sea así. Ahora, cuando entra el virus y se empieza a llevar precisamente a gente vulnerable, a gente que no tiene ni garantía defensas para eso. Creo que hay que ir buscando las medidas de equilibrio y en cada momento, mirá, venimos de unos meses donde hubo una apertura mucho más grande. Sí. Venimos una temporada de verano, bueno, y ahora estamos en una ola y habrá que ir viendo, pero también me parece difícil evaluar las cosas. Yo creo que comparar esto con una guerra es totalmente desmesurado, ¿no? pero también en el momento donde ataca un virus que todo el planeta está batallando para evitarlo, que enferma y mata y bueno, las medidas y la situación es dura. Nosotros hemos, durante las medidas respectivas, puesto diferentes tipos de asistencia, de ayuda que nunca alcanzan. Y nosotros, digo, yo creo que lo que nosotros debemos hacer es en cada momento dada la situación y tomando las medidas que tengan en cuenta todos estos factores al mismo tiempo de la mejor manera posible. Pero podría pasar, Axel, podría pasar que si tenemos de 20.000 a 50.000 y de 50.000 a 70.000 y todos los infectólogos dicen hay que encerrarse 15 días. ¿Ustedes tienen la posibilidad de por lo menos sostener el alimento diario de esos 15 días para que no? Mira, yo ya anuncié que nosotros, por ejemplo, el programa de comedores escolares le da de comer todos los días 1.722.000 hijos. Claro. Mira, Isla Terra. Y te hablan de Isla Terra, mamá. Y ahí también tenés una explicación del tema de las escuelas. O sea, es todo una especie de platitos en el aire. Fíjense, durante, cuando empezó la pandemia, tempranamente yo tripliqué el presupuesto de los comedores escolares. Claro. Y cuando hubo que limitar la presencialidad, incluso restringirla del todo, cada 15 días estaban los bolsines con alimento para el 1.722.000 1.000 familias que lo recibían antes. Y yo ya dije que eso lo vamos a mantener. O sea, que nosotros, eso es un esfuerzo presupuestario, por supuesto, pero cómo no lo vamos a hacer. O sea, que se sostiene, lo han ajustado en términos de mejorarlo y hay que ir para, por el tiempo mínimo indispensable a una restricción mayor y bueno, repartiremos, como hicimos antes, el alimento entre los que lo necesitan porque somos muy conscientes de esa situación. Muy conscientes de esa situación. Y a eso se va agregando diferentes tipos de asistencias que obviamente siempre son insuficientes porque estamos en medio de una pandemia. Entonces, igual que antes no podemos estar. Pero sí, obviamente, que tenemos no una sensibilidad. Lo hemos demostrado. Lo hizo Alberto con el IFE, lo hizo Alberto con el ATP, lo hemos hecho nosotros. Ahora estamos en una moratoria amplísima para los comercios, para los negocios, para los emprendimientos productivos y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance con los medios que tenemos para que una medida no atente contra la otra dimensión porque hay que estar atento a todo esto. Ahora, si los hospitales se llenan y no quedan terapias intensivas como le pasa a las prepagas más caras de la Argentina en la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, no podemos dejar tampoco de alguien que necesita acceder a una cama, a un respirador y no lo pueda tener. No, por supuesto. Lo hemos visto en otros países, lo hemos visto incluso en otras provincias y bueno, es muy duro. Y ahí todos van a venir, los que ahora dicen cómo van a hacer tal cosa, van a decir, la gente se está muriendo, en la ambulancia, en los pasillos de los hospitales, como hemos visto acá al lado, en países vecinos, cavando fosas y eso lo tenemos que evitar y eso pasa cuando se te desbordan los hospitales y ahí es una tragedia y un drama social que la verdad queda marcado para siempre. Entonces tenemos que evitarlo, pese a que el virus en su segunda ola lo ha vuelto a hacer en otros países. Ya lo había hecho en la primera y lo he dicho de nuevo en la segunda en Europa. Sí. Se acabaron las camas. Entonces nosotros las hemos ampliado, hemos trabajado un montón, tenemos que evitar que nos desborde, pero tenemos que ir combinando las medidas para evitar una cosa sin producir un desastre en otra serie. Pero en el caso de que pasara estamos capacitados para bancarla por lo menos como dicen los infectólogos 15 días para cortar de alguna manera y que de 70.000 volvamos a bajar a 20.000, digo, si hay que hacerlo se hará. Claro, y ahí hay que ver cómo reforzamos todo lo, por el tiempo, el tiempo el menor posible pero después tomar, hemos visto que en otros países que todos trataran de evitar medidas de restricción, todos, porque a nadie le gusta, nadie quiere, nadie se enamoró de nada, de hecho, decían que nos enamoramos de... La locura. Si bien pudimos la sacamos, de hecho, a mí me pedían cerrar la temporada y la sostuvo y salió bien con las limitaciones que el cobre salió muy bien. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, estamos trabajando con esos balances, con esos equilibrios para ir para ir sosteniendo lo sanitario y si hace falta tomar medidas sin poner en riesgo y bueno, iremos viendo porque esto es desconocido, el coronavirus es lo desconocido y estamos actuando ante eso con todos los mejores especialistas que por suerte la Argentina y nuestra provincia tiene, pero en la provincia de Buenos Aires nos hemos bancado todo tipo de cosas, esta también, esta también. Coco, antes de que vos cierres yo quería hacer una cosa muy personal, te quería contar, Axel, que mi mamá se pudo, me emociono, te lo juro, por mi hija que me emociono, mi mamá se pudo vacunar hace poco y te lo juro que mi hermana, mi familia y yo volvimos a dormir desde ese día. Vos no tenés idea de lo que significa el esfuerzo humano que uno ve que hacen los gobernantes que son iguales a uno, Axel lo conozco de que tenemos 20 años y te juro que eso te conmueve el corazón así que no me importa la cosa periodística, yo te quiero de persona a persona agradecer eso porque es cambiarle la vida a una familia entera. Mirá, a mí también me emociono un montón y además recorro vacunatorio la emoción de la gente es impagable pero claro estamos ante una tragedia internacional que ahora contamos con la vacuna y la hemos podido concedir en una dimensión que no hay ningún país que esté conforme excepto probablemente Estados Unidos pero ningún país que esté conforme con la cantidad de vacunas de las que dispone porque es un mal mundial pero cada vacuna yo lo dije desde el principio la verdadera libertad es la vacuna y bueno te agradezco te agradezco las palabras te mando un abrazo gracias por lo que estás haciendo gracias por atendernos Axel abrazo gigante bueno gracias a ustedes abrazo Axel Kicillof gobernador de la provincia de Buenos Aires gracias a ustedes